Cerca del 80% de los locatarios de Mercageme, lideriados por Juan Pilar Morales, se manifestaron contra la tesorera de la administración del inmueble, Lourdes Ortiz Cano, a quien le exigieron en su local las finanzas sanas y un balance del estado financiero del inmueble. Los manifestantes argumentan que mensualmente el administrador recibía más de 500 mil pesos por diferentes conceptos como pago de estacionamientos, baños públicos y rentas de puestos alrededor de Mercageme y desde hace más de 14 años no se hace una asamblea para presentar números. Desde hace 15 días diferentes comerciantes decidieron tomar el estacionamiento del lugar exigiendo un balance en el estado financiero luego de que la gota que derramó el vaso fue por un vendedor de aguas frescas a quien la administración del inmueble decidió cortar la luz por ofertar el agua por un precio muy por abajo que otro local a fin a la administración del mercado municipal por lo que diferentes locatarios le dieron el apoyo y el conflicto siguió creciendo hasta este día que decidieron tomar los baños públicos y dejarlos libres. Dentro de sus demandas afirman que es increíble que a pesar de que entre tanto dinero que ha recibido no se use para los arreglos del inmueble y mostraron los deterioros de pintura, encableado y el mal aspecto que tiene el inmueble ya que no se les hace ningún arreglo además de que los baños tanto de hombres como de mujeres únicamente funcionan a un 30 por ciento de su capacidad ya que están completamente inutilizables Para Noticias Megavision informó Germán Osuna Les hechas de la vida I I I I Porque, I think it's time.